A ti mujer en tu día, fuerza primordial en la vida. Eres lo mejor que le ha pasado al hombre, el cual se dice ser el macho alfa. Pero no es cierto, el hombre no es capaz de ser lo que es sin tu compañía. Eres más fuerte, más capaz. Eres más, tienes el poder de enfrentar la vida sin ayuda de un hombre. Tú no eres cobarde, tal vez algo temerosa. Pero cuando te toca enfrentar cualquier circunstancia por difícil que pueda ser, te vas con todo, sin miedo. El hombre no. Al hombre le falta cabeza. Su naturaleza machista impide tener visión, corazón y cabeza. En cambio tú eres lo mejor. En todos los sentidos. Sin ti el hombre no lo lograría. ¡Feliz día, mujer! ¡Feliz día, mujer! ¡Feliz día, mujer! ¡Feliz día, mujer! ¡Gracias!